Es triste, pastor, pero muchos profesan un cristianismo de domingo, que consiste únicamente en alabar a Dios dentro de las cuatro paredes. Yo sí voy a donde estudian la Biblia, pero nunca la leo. Ay, es que me da un montón de sueño. No es mi culpa, pues que yo soy hijo de un pastor, ¿verdad? Qué raro, ¿eh? ¿De qué religión será? Evangélico. Pobres de los que se meten en esa religión. Todos han de ser igual de amargados y poco sociables como él. Ustedes son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Me da flojera ser como tú. Mira, mientras vivas en esta casa, todos los domingos vas a ir a la iglesia. A ver si se te pega algo. ¿Tú eres cristiano? Oye, ¿y por qué nunca me habías hablado de Jesús? Tú quieres que yo sea como tú, que vas al templo y pones una cara muy bonita y aquí pones una muy diferente. No, yo soy honesto, fíjate. No te entiendo. Sabes de la Biblia y no les compartes del Señor. ¿A qué temes? ¿Acaso te vergüenzas de Jesucristo? ¿Por qué no hacemos a un lado nuestras diferencias doctrinales y practicamos a Jesucristo en este lugar? Más vale estar separados por la verdad que unidos por el error. ¡Baligones, hagámonos! ¡Baligones, hagámonos! Mire que ponerse a hablar de arrepentimiento, condenación, como que no le gusta a la gente. Me incluyo. En el cristianismo no hay medias tintas. Eso frío o caliente, porque a los tibios los vomitará el Señor. Esto es una empresa, señor Sánchez, no una iglesia. Si nos ponemos a rezar en lugar de trabajar, voy a terminar pagándoles con bendiciones. ¡Que se la come, que se la come! ¡Cuándo, cuándo, 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 cuándo! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo! ¡Órale, salió un buen bebedor, el hermanito! ¡Aleluya, aleluya!